Y mientras mi caliza decía, sí, dame más duro, Bernal, que es lo que quiero. Y el otro le decía, bueno, aquí está tu salami, espero que te guste. Y se sacó la po... ¿Cómo estamos, rufianes? Mira, chicos, tenía muchas ganas, sinceramente, de grabar este vídeo. Que al final esto es como el resumen de todo lo que hemos trabajado durante estos meses tan intensos. No ha sido para nada fácil. Me he tenido que romper las cuerdas vocales, he tenido que... ¿Sabéis qué? ¿Y si vamos al juego? Siguiente juego contiene Jumpscare, imágenes fuertes... Bueno, pues nada. ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! Finalmente, después de un año y medio de investigación y planeación, lo he conseguido. Hoy, este día, me reuniré de nuevo con mi pequeña. Aquella niña que el destino me arrebató de mis manos, la tendré de nuevo. La tendrá de nuevo. Deberías estar agradecido de formar parte de algo tan grande como esto. No te preocupes, niño. Tal vez, tu vida fue corta por hoy. Tu abonía se convertirá en la puerta hacia el más allá y en el reencuentro con mi familia. ¡Ratado! William, ¿es este rastro de sangre? Oh, oh, oh. William, ¿qué mierda estás haciendo? ¡Vete de aquí! ¿Por qué me organizarás esto? ¡Particmense, méff!! ¿Qué es todo esto? De mi casa has perdido la puta cabeza. No, no entiendes. Esta es la única forma de reunirme de nuevo con mi hija. ¡Mi taquilla! Tus pelos de punta. ¡Y eso no lo hagas! ¡Hablas! Y no es por el frío. ¡Huelia! ¡Supéralo! ¡Ella se ha ido! ¡Cierra la boca! ¡Yo lo sé! ¡Siento tu presencia! ¡Mira! ¡Mira en lo que te has convertido! ¡Y pensar que deposité mi confianza en mí! ¡Yo paré a la policía! ¡Bien, adelante! ¡Llámanos! ¡Así nos llamarán a todos! ¿De qué estás hablando? Por favor, no te hagas la palomita blanca conmigo. De más que no se caer es como se trata de negocios conmigo. ¡Qué hicimos más, maldito! ¿No es por el frío? ¿Crees que no sé qué has estado contando mis crímenes? ¿Y muchos hacen más todo para mantener la reputación? ¿De tu puto restaurante? Si no, mejor que cierres la boca. Gracias al bueno y humilde con todo. Pero soy mejor que nadie que eres igual de basura que yo, hermano. Que no eres un negociático de mierda que todo lo que me interesa es mantener una buena imagen y que no le importaría pasar por encima de cualquier... ¡La última oportunidad, William! ¡No lo ha dado mucho más! Es verdad que era la última. No, no, no. Como lo siento, viejo amigo. ¡Wow! ¿Pero qué fue eso? ¿Será la policía? ¿O estarán intentando robarme? Bueno, 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 hay muchas cosas. Pero qué extraño, ¿no ha sonado la alarma de seguridad? Está bien. Cálmate, Henry. Cálmate. Será mejor que revise las cámaras. Vale, primero de todo, esto es una estantería donde estamos todos nosotros. Este rosita de aquí soy yo. Vamos a las cámaras, que aquí es donde viene lo guapo. Abriendo el sistema de vigilancia. Codificando datos. Identificado el perfil de usuario. Perfil de usuario confirmado. Bienvenido de nuevo, señor Henry a Emily. En su ausencia, he detectado ciertas vulnerabilidades en el sistema de seguridad. Por una parte, he detectado una brecha en la entrada de la vivienda. Debido a esto, sugiero una revisión constante de la misma, debido a que algunos intrusos pueden aprovechar dicha falla para llevar a cabo una irrupción a la propiedad. Por otro lado, también hay ciertas irregularidades en las pantallas de las cámaras. En casos como estos, aconsejo apagar por un breve periodo de tiempo el sistema de vigilancia, debido a que algunos intrusos pueden estar intentando ingresar en la base de datos. Y por último, detecto ligeras fallas en el sistema electrónico de algunas zonas de la mansión, habiendo la posibilidad de que algunos intrusos puedan escabullirse sin ser detectados. En estos casos, recomiendo especial vigilancia a las zonas con poca iluminación. Y recuerde, señor, en caso de que encuentre la situación poco favorable para usted, siempre tiene en la mano la opción de llamar a las respectivas, para que acudan a su llamada de auxilio. Sin nada más que decir, que tenga una buena noche, señor Henry. La necesitará. Muchísimas gracias, Tim. ¿Podemos apagar y encender la linterna con la F? Vamos a ir mirando las cámaras. A ver si encontramos algo por aquí. No estoy viendo nada de las cámaras por ahora. Oh, mira. Al león no le gusta tu linterna. Evita encenderla cuando esté en las puertas. Ok, vale. Oh, oh, oh. Lo escucho. Lo escucho. Ah, vale, está aquí. Vale. Hola. Adiós. Vale. A ver si se va. Qué chulo, tío. Vale, creo que ahora sí. Se ha ido ahora. Tenemos a esta cabra que hay que ir vigilando todo el rato. Es lo único que más o menos sé. Creo que hay que ir para allá. Sí, mira. Ahí lo vemos ahí al fondo. Espero que no venga. Vamos a ir revisando a la cabra. Cabra está en su lugar. Me estoy poniendo tenso y no tengo ni idea de por qué si se jugara esto. Vale. Eh... No hay problema, ¿verdad? Venga, vete. Vete que tengo que ir a mirar a la cabra. Eh... Sí, creo que ese sonido de... Cosas tirándose por el suelo de metal es de cuando se pira. Así que de puta madre. Vale, vale, vale. ¿Qué ha pasado? Se ha parado la música. ¿Qué coño pasa? Eh... Yo... Hola, pinche putita. Oh, mierda. Eh... Vale. Como venga este pibe hemos muerto. O sea, game over, chicos. Vale, vale. Hay que mirarlo. Hay que ir mirándolo. Hay que ir mirándolo. Voy a llamar a los animatrónicos por... Bueno, su... Por su animal que es. Porque yo no me acuerdo de su nombre. Y me sabe con la virgen. El actor de doblaje que hace de Henry, el que estamos controlando, se llama Daiko. Eh... Daiko, si veis este vídeo... Daiko, si veis este vídeo, tío... Me encanta tu voz, o sea... Los actores de doblaje que son los con los que más me llevo son... Son unos capos... Miércoles. Bueno, no. ¿Qué coño? Mierda, je... No, justamente el que esté grabando esto es martes, pero bueno. Estos cuadros son bastante raros. Joder, ¿esto es Mallorca? Sí, desde ahí la veo. Desde ahí voy a mi casa, tío. Madre mía. Oh, la cabra, la cabra, la cabra, la cabra. Henry, la cabra. O sea, sí, los dos somos Henry, así que bien. Vale. Sala principal o pasillo superior. Vamos a ir al pasillo superior porque quiero enseñaros a algo. Estaré alucinando. ¿Acaso esos eran... Arevatrónicos? No. No pueden serlo. Son... Demasiado complejos. Pareciera que su traje proviene de algún tipo de pesadilla. Mmm, una pesadilla. Hola de nuevo, señor Emily. Oh, hola. Veo que he ejecutado a la perfección el modelo de autoprotección que le di hace unos instantes. Es bueno saber que estoy mejorando. Hablando de protección, he detectado un nuevo intruso en las habitaciones. Veo que su localización es la del pasillo superior. En ese caso, sugiero desconectar la fuente de poder de la mansión que se encuentra en la habitación de detrás. Pero tenga en cuenta que esto no se puede hacer demasiadas veces, ya que si lo hace, pues podría comprometer a toda la instalación. Que tenemos, básicamente, el cable de fusibles aquí detrás, ¿no? Vale, este es el león. Súper chulo, pero bueno, yo me voy ya porque, bueno... Nada, tengo una cena. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Eh, tengo una cena, he dicho. ¡Apaga la luz! Bien. Hostia, no se ve nada. Hostia, no se ve nada. No se ve nada. Sí, sí, sin ver... Eh, no se ve nada, tío. Hostia, hostia, la linterna aquí. ¿Es cámaras? ¿Sientes como mis bromas te atraen a tu inevitable destino? Sí, sí, lo siento. Gracias, Condi. Venga, vete. Por si no lo habéis notado, a Condi, al pavo, al segundo arimatrónico que nos ha salido aquí, eh, por si no lo habéis notado, le hago la voz yo. Soy, soy Condi también. ¿Vamos mejor de batería? No vamos... Vale, mirad, sí. ¿Cómo mis bromas te atraen a tu inevitable destino? Eh, sí, lo siento. Mirad, güey, qué chulo, levanta. ¡Ay, Condi! Sí, 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 dale. Eh... no estoy viendo que ocurra... Hermano, están chulísimos los diseños de los animatrónicos Mejor voy a ir porque si no me va a matar Cierra A huevo Es raro porque arriba, cuando estamos en nuestra habitación Decía que al león no le gustaba que le alombrasen Con la linterna Sí, lo siento, gracias Decía que no le gustaba que le alombrasen con la linterna En cambio aquí lo tenemos enfrente Y bueno, no pasa nada, teóricamente La cabra se está construyendo, hay que tener bastante cuidado La cabra se ha reconstruido un poco Con el avión del canon La macadena que parió a Panete Y toda su puta estampa Ya, ya, ya te fuiste Es que mirad, estoy alumbrando Que no se ve, el puto centro No se ve nada Esa llega a ser mi casa Hermano, pongo focos Vale No, 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 no puede ser Pero que acabo de ser No puede ser Nunca pensé llegar a tales extremos No, 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 esto no puede estar pasando Yo no soy ningún criminal Sé que William era un asesino Pero No Él se lo merecía Ese hijo de puta iba a arruinarme Mi negocio Mi negocio Mi negocio No me arrepiento de nada Más bien Le hice un favor a este mundo Deshaciéndome de ese horrible monstruo Viejo amigo Serás atormentado por aquellas almas A las que despojaste De toda esperanza Maldición Maldición ¿Qué te pasa Rodríguez? Te veo un poco inquieto Te ves hasta pálido, hombre Adivinad quién tiene peor suerte en la vida A partir de aquí el sonido es bastante intenso y bastante fuerte Eso deberían de calibrarlo A mi gusto Y por ello mismo no entiendo ni siquiera lo que estoy diciendo De lo fuerte que está la música No entiendo ni siquiera No entiendo ni siquiera El primero debe ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!